hola hola gracias por estar por acá espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es Mireia si eres de los nuevos te doy la bienvenida y te invito a que ya te quedes y vamos a empezar la sección saludando a todas las personitas lindas que andan por aquí dejando mensaje comentario o sugerencia muchísimas gracias y van los saluditos para user avalos delimar gonzález elisa de vázquez hasta guadalajara jalisco reina brito luis enrique morales de león nancy martínez laura escamilla jani galván rosario durán gracia de la luna nil avalos denis ale linda y sus y letal muchísimas gracias a todos por andar por aquí y vamos a empezar el semanita mix y esta semana estuvo haciendo mucho frío al menos eso fue lo que sentí y estuvo lloviendo así empezamos el lunes muy nublado y estuve usando este de por aquí es el miau de katy perry aquí está es para mujer de familia olfativa floral frutal y sueño de lanzamiento fue el 2011 tiene notas muy sobresalientes de pera naranja gardenia jazmín madre selva flor de azar del naranjo lirio de los valles vainilla ambar almizcle y sándalo las notas que más sobresalieron fue la naranja la gardenia la vainilla un poco el almizcle y un poco el lirio de los valles no sentí pera madre selva o flor de azar del naranjo es un aroma juvenil infantil pues se ve infantil divertido alegre festivo y bastante casual es un dulce de suave a moderado ha frutado avainillado cítrico fresco acuático y atalcado normalmente lo uso en otoño invierno o va mejor para otoño invierno por lo dulce es un aroma de diario para uso de día para la escuela o para el trabajo y es un aroma que me ha costado no me agrada tanto como me gustaría pero iba ya le estoy bajando es la parte acuática y un poco almizclada la que siento que no va bien conmigo me encanta la salida pero lo demás como que no me agrada tanto pero es un aroma bastante rico lastima que no me quede tan bien me queda bien como que la primera parte ya el secado es el que no me agrada tanto ahora el día martes también estuvo nublado y lluvioso y estuve usando este de por aquí es el pink sugar de aqualina para mujer de familia olfativa floral frutal gourmand sueño de lanzamiento fue el 2004 esto tiene notas de frambuesa naranja bergamota hojas de higuera algodón de azúcar regaliz fresa bayas caramelo vainilla almizcle abatón caizándalo las que más sobresalen es la bergamota el algodón de azúcar el regaliz la vainilla el caramelo las que no sobresalen es el almizcle la fresa es un aroma juvenil infantil festivo alegre divertido casual y mega dulce o sea es para la amante de los dulces es un dulce moderado a potente avainillado acaramelado especiado suave y muy azucarado lo que más huele es como azúcar quemadita y es bastante bastante fuerte por eso no le bajado tanto lo uso con moderación porque a veces si logra saturarme va muy bien para otoño invierno uso de tarde o de noche para un evento casual es bastante casual va muy bien para la escuela o al trabajo si te gustan estos aromas este es de amor odio porque es demasiado dulce ahora el día miércoles estuve usando la inspiración que tiene perfumara y este es el baccarat rouge de maizón unisex de familia olfativa oriental floral y suyo de lanzamiento fue el 2015 tiene notas de azafrán jazmín amber good ambar resina cedro azúcar y musgo lo que más siento que sobresale es el azafrán el jazmín y el cedro un poco el azúcar no sentí el musgo ni el amber good es un aroma maduro alegre semi-formal unisex siento que es más para dama en la parte unisex va más para dama por la parte floral si sobresale es bastante elegante es un dulce moderado amaderado cálido especiado aromático y un poco metálico va muy bien para otoño invierno uso de tarde o de noche el día jueves estuve usando la inspiración que tiene sense este es el libro intense de isl para mujer de familia olfativa oriental for care y su lanzamiento fue el 2020 tiene notas muy sobresalientes de lavanda mandarina bergamota flor de azar del naranjo vainilla jazmín orquídea abatonca y vetiver lo que más siento que sobresale en mí es la mandarina la bergamota el jazmín y el abatonca aquí no siento que sobresalga la orquídea ni la lavanda que es una nota que no me da ni el vetiver ahora en el papelito cuando lo he atomizado o han visto primeras impresiones si se siente la lavanda bastante potente pero en mi piel no se siente lo cual es bastante bueno al menos para mí esta no me huele a lavanda a mí y tiene mucha mucha lavanda y por fin el día viernes que también estuvo lloviendo estuve usando esta inspiración que tiene la casa de jazmín perfumes y esencias y este es el cry baby de melanie martínez el que es súper viral para mujer de familia olfativa oriental vainilla y sueño de lanzamiento fue el 2016 tiene notas de leche fresa frutos del bosque notas atalcadas caramelo y madera lo que más siento que sobresale es la leche la fresa las notas atalcadas y el caramelo no sentí la madera ni las notas del bosque es un aroma juvenil infantil divertido festivo alegre bastante casual es un dulce moderado afrutado muy atalcado acaramelado y cremosito va muy bien para la temporada de otoño invierno uso de día o de tarde también queda muy bien como uso de diario para la escuela o para el trabajo si tus aromas son así como este es una fresa cremosita y muy muy atalcada es bastante rico pero a mí por alguna razón no me va tan bien como me gustaría también me gusta la salida pero la parte del secado me agobia un poco no sé si sea lo talcado no sé si sea lo dulce no entiendo muy bien qué pasa pero así así me pasa y se siente bastante rico el aroma en fin así es esto y bien esto ha sido todo por aquí síganse cuidando por allá y nos vemos en otro videíto adiós gracias Gracias.